¿Qué es lo más importante de Colombia? Hay más de 2.167 eventos en todo el país y esos son recursos para la hotelería, para los taxistas, para los de logística, para los restaurantes, en fin, para todo el tema comercial que en últimas desarrolla una economía a partir de la industria de los eventos. Acaban de lanzar el Pabellón Verde, ¿de qué se trata este proyecto? Plaza Mayor tiene dentro de su plataforma en Medellín 16.000 metros cuadrados para la exposición del recinto ferial. El Pabellón Verde le aporta un crecimiento de 4.000 metros cuadrados aproximadamente, 4.100 metros cuadrados, pero con un componente urbanístico que impacta positivamente la naturaleza. Es verde porque recoge las aguas lluvias para su funcionamiento en inodoros, en baños, en su mantenimiento como tal. Es verde porque tiene una acústica perfecta por dentro sin que se impacte ambiental negativamente por fuera. Es verde porque recoge los vientos que en Medellín van de norte a sur para su propia refrigeración. Y adicionalmente toda la tecnología es una tecnología de LED que suma a un tema de juego con la energía solar, pues nos permite que el consumo de energía sea todos los días menor. ¿Por qué invertir en Medellín es una buena opción? Realmente invertir en Colombia es una buena opción porque en América Latina Colombia está de moda. Y dentro de las ciudades que se encuentran de moda, que tienen oportunidades, está Medellín, una ciudad que la economía ha venido mejorando todos los días más, que su Producto Interno Bruto todos los días crece. Y que la generación de empleo en la tasa de desempleo, el tal de la tasa de desempleo va disminuyendo, generando oportunidades para la gente. Los extranjeros y en general todos los colombianos cuando llegan a Plaza Mayor, ¿con qué se pueden encontrar allí? Primero, con el orgullo de sentirnos felices de ser colombianos y de encontrar que le ponemos un sello con el corazón a todas las cosas que nosotros hacemos. Segundo, con tecnología de punta, pero al mismo tiempo también con una amabilidad de lo que es la característica de nuestra cultura colombiana para prestarle el mejor servicio a la gente. Y eso hace que se convierta en una especie de actitud Colombia, de encanto Colombia, de encanto Medellín, donde la gente se enamora de lo que se encuentra y por lo tanto lo legitima y lo promociona en el mundo entero. Por último, ¿qué proyectos se vienen ahorita en el 2014? Bueno, vienen muchos proyectos. Vienen proyectos de ampliación incluso de estructura física que por alianzas público-privadas queremos dejar completamente instalados. Viene un tema de consolidación de la operación nacional importante que hemos venido haciendo desde Plaza Mayor para consolidarnos como el primer operador de eventos de Colombia. Incluso con sede también en Bogotá y con más de 30 personas hoy trabajando en Bogotá y haciendo eventos en los 32 departamentos que tiene nuestro país. Viene también un tema de LED bien importante de comunicación y generación de contenidos que queremos desarrollar para ese millón 300 mil personas que visitan Plaza Mayor y demostrar que los paradigmas se pueden romper y que Plaza Mayor es una plataforma de negocios donde los sueños de la gente queremos que se hagan realidad. Gracias.